cómo estáis bienvenido de nuevo al canal en esta ocasión vamos a ver un vídeo de power bi y vamos a ver cómo insertar un slicer desplegable como el que tenemos ahora mismo en pantalla porque aquellos que estéis acostumbrados a trabajar con power bi o que os estéis iniciando sabéis que uno de los principales problemas que tenemos al crear nuestro dashboard es utilizar al máximo posible el espacio del que disponemos y muchas veces queremos insertar muchos objetos y no tenemos suficiente espacio para insertar todo lo que necesitamos entonces bueno existe una serie de trucos y en esta ocasión vamos a ver uno de ellos que es pues bueno poner aquí una flecha y en función de cuando pinchamos a la flecha que nos salga un desplegable con los diferentes slicer que queremos utilizar para interactuar con nuestro dashboard y después lo ocultamos entonces bueno pues vamos a ver cómo lo podemos realizar como siempre os animo a que si los contenidos del canal resultan de utilidad os animáis a suscribiros al mismo y sobre todo si lo hacéis creéis a la campanita con objeto de que cuando suban nuevos contenidos o llegue una notificación y si es de vuestro interés pues lo podéis visualizar bueno lo primero que vamos a hacer va a ser insertar dos flechas vale yo tengo aquí mi modelo tengo una flecha y sería para ocultar y otra flecha que sería para mostrar vale entonces lo primero que voy a hacer me vengo aquí a este modelo que tengo hecho lo tengo en otro truco en otro vídeo que os he subido os dejaré aquí arriba el enlace por si queréis visualizarlo y lo que vamos a hacer es irnos al menú de insertar y en el menú de insertar aquí a la derecha modelos de botones que podemos utilizar lo que voy a hacer va a ser insertar flecha a la derecha me lo voy a llevar aquí abajo y lo mismo voy a hacer con flecha a la izquierda y me lo voy a llevar aquí abajo también muy bien entonces ya tengo las dos flechas insertadas ahora lo que voy a hacer va a ser insertar los slicer los slicer los tengo aquí en visualizaciones voy a elegir por ejemplo este de aquí y voy a hacer un slicer qué va a ser para el vendedor y otro slicer que lo voy a poner aquí debajo y que lo que quiere incluir en él sería el año un slicer para vendedor y otro slicer para año lo que voy a hacer va a ser cambiar aquí un poquito en lugar de ponerlo voy a poner en forma de lista y lo voy a poner en forma de botón me hubiera aquí al rodillo general orientación horizontal y aquí voy a hacer lo mismo rodillo general orientación horizontal y ya lo tengo en forma de botones muy bien entonces ya tengo mis slicer insertados tengo mis dos botones ya lo que tengo que hacer es configurarlo todo bueno una vez que he insertado las dos flechas y que insertado en mis segmentadores lo que vamos a hacer es vincular las flechas con la acción que queramos que realice para ello nos vamos a ir aquí al menú de ver y dentro del menú de ver tenemos aquí a la derecha diferentes opciones le vamos a activar la opción de selección y en esta opción de selección lo que hace es que nos muestra un listado con todos los objetos que hemos utilizado para crear nuestro dashboard vale de manera que a medida que yo voy seleccionando cada uno de ellos me va marcando con qué elemento se corresponde si os dais cuenta a la derecha del nombre aparece un símbolo que es como un ojo si el ojo está abierto significa que el objeto está visible y si yo pincho sobre el ojo aparece una raya que significa que el objeto no está visible de manera que a medida que yo voy seleccionando van desapareciendo los objetos de mi dashboard bueno por lo que voy a hacer va a ser vincular cada una de las flechas con las acciones que quiero que realice para ello voy a activar también dentro de la pestaña de ver la opción de marcadores aquí está lo primero que voy a hacer va a ser configurar la flecha de ocultar esta de aquí este botón este de aquí es el que voy a el primero que voy a configurar entonces lo que voy a hacer va a ser decirle lo que quiero que haga en el caso de que yo pinchara sobre esa flecha si yo pincho sobre esa flecha quiero que este botón se oculte quiero que este segmentador se oculte y quiero que ese segmentador se oculte una vez que ya he dicho lo que quiero que haga me iría aquí a marcadores le digo que quiero agregar un marcador le voy a cambiar el nombre con el botón derecho y le voy a decir que sería ocultar y una vez que tengo cambiado el nombre que me sirva para identificarlo me voy a las tres puntitos botón derecho actualizar con esto lo que acabo de hacer es hacer un marcador de manera que cuando yo pinche en la flecha de ocultar va a ocultar todo lo que le marcado no dejar solamente visible en la flecha de mostrar y ahora lo que voy a hacer va a ser lo contrario voy a crear otro marcador para crear otro marcador le tengo que decir qué es lo que quiero que haga cuando yo pulse sobre esta flecha cuando pulse sobre esta flecha yo lo que quiero es que me muestre este segmentador que me muestre este segmentador que me muestre este botón y este de aquí que lo oculte y una vez que tengo configurado qué es lo que quiero que haga le voy a decir agregar voy a cambiarle el nombre botón derecho cambiar nombre mostrar y aquí en el botón derecho de decir actualizar muy bien pues ya lo tengo vale tengo dos marcadores uno con lo que quiero que haga cuando le doy a ocultar y otro con lo que quiero que haga cuando le doy a mostrar una vez que tengo los dos marcadores creados lo que voy a hacer va a ser configurarlos de manera que cuando yo pulse sobre la flecha realice la acción que le acabo de decir entonces para ello lo que voy a hacer es en el panel de selección le voy a decir que quiero mostrarlo todo para que me aparezcan todos los objetos visibles voy a seleccionar la flecha de ocultar y una vez que he seleccionado la flecha de ocultar aquí a la derecha me van a aparecer la opción de formato de botón en el formato de botón lo que voy a hacer es irme abajo del todo a acción y lo que voy a decir es la acción que quiero que realice si yo pulso sobre ese botón para ello le voy a dar aquí en acción activar y en activar va a aparecer varios tipos de acciones que quiero que haga en este caso lo que quiero es vincularlo con un marcador y me va a aparecer los dos marcadores que acabo de crear el de ocultar y el de marcar y el de mostrar es decir ocultar y ya lo tendría si me voy al botón de mostrar voy a hacer exactamente lo mismo pulso sobre el botón me aparecen aquí una serie de opciones para el formato del botón le voy a decir que quiero asignarle una acción la acción le voy a decir que quiero asignarle un marcador y el marcador le voy a decir que lo que quiero es que ejecute lo que yo le he dicho que quiero que haga cuando le diga mostrar muy bien pues ya lo tendría si yo oculto todo esto y me voy aquí a mi panel y pulso con control clic me desaparece todo esto y si pulso control clic me aparece los segmentadores y la flecha si pulso otra vez control clic me desaparece todo y me deja solamente la flecha que le he dicho que quiero que me deje visible para mostrar control clic y así sucesivamente por lo tanto si repasamos lo que tenemos que hacer lo primero que teníamos que hacer sería incluir los botones una vez que hemos incluido los botones tengo que darle aquí activar la opción de marcadores y de selección me creo un marcador para ocultar y le digo qué es lo que quiero que haga me creo otro marcador para mostrar y le digo qué es lo que quiero que haga y una vez que tengo ya los marcadores creados y para ello me ayudar del panel de selección lo que hago es irme a mi dashboard seleccionar el objeto en este caso sería esta flecha me van a aparecer una serie de opciones y aquí en acción le voy a decir qué acción quiero ejecutar le digo que el tipo es marcador y que quiero que me lo relacione con lo que yo le he dicho que quiero que haga en el marcador de ocultar si me voy a esta otra flecha exactamente igual la selección no me aparecen las opciones del formato de botón y aquí en acciones le voy a decir que quiero que la acción que quiero que ejecute sea la que yo le he dicho que quiero que haga con el marcador y abajo selecciono qué marcadores el que yo quiero que ejecute pues nada más espero que os resulte de utilidad y si ha sido así os agradecería que le dirás a un like y espero veros por aquí próximamente muchas gracias y que tengáis buen día